Una respuesta radical a la guerra y a la ocupación. Los Estados Unidos han tenido un día muy ocupado al atacar a Irak esta mañana. Ataque y terror. Ataque y terror. Si no has notado que esto es ataque y terror, no lo estás viendo. Estas son las noticias. Nuestros soldados mueren día a día mientras nuestro gobierno hace negocios como si nada pasara. Antes de la invasión a Irak, los arqueólogos norteamericanos indicaron al gobierno los sitios de interés arqueológico y memoria histórica de Irak que debían ser protegidos del fuego, bombardeo y ataques. Cuando llegué al museo hace una semana atrás, enfrentamientos armados tenían lugar entre bandas de saqueadores y el ejército. Las balas impactaron las fachadas de los edificios adyacentes. El saqueo se hizo de una manera precisa, detallada y coordinada. La gente sabía exactamente qué buscar. Las estatuas griegas que no quisieron llevarse fueron decapitadas y lanzadas al piso. Sarcillos y demás ornamentos de oro, así como anillos dorados en forma de toro, fueron tomados por los saqueadores. En unos días, todos estos tesoros invaluables de la memoria histórica de Irak eran vendidos en Estados Unidos y Europa. No creo que todo haya ocurrido por el azar contra todos los convenios internacionales, especialmente la Convención de Ginebra que se refiere específicamente al pillaje, considerado crimen contra la humanidad. Hubo informes acerca de los saqueos. Sin embargo, las fuerzas norteamericanas no hicieron nada para detener el saqueo al museo o a los documentos históricos en los archivos nacionales, la Biblioteca Real, así como otros 155 edificios gubernamentales en Bagdad. Y uno se pregunta, ¿por qué se permitió que esto ocurriera? No sé la respuesta. A pesar de la amplia cobertura del pillaje por parte de los medios norteamericanos, los Estados Unidos de América no tomaron acciones para impedirlo. El mundo del arte solicita un programa de amnistía para permitir el retorno de las reliquias a Irak. Nunca sabremos la cantidad de tesoros antiguos que los saqueadores tomaron de los museos de Bagdad. El director del Museo Nacional de Irak afirma que ha ocurrido un desastre cultural internacional, ya que la memoria completa de un pueblo se ha perdido con el humo. 80.000 tabletas cuneiformes que contienen la escritura más antigua de la humanidad siguen desaparecidas. Lo que ha ocurrido es el equivalente a que una horda de vándalos asaltara el Museo de Bellas Artes destruyendo todo a su paso. Luego del saqueo al Museo de Arte Nacional de Bagdad, ocurrido en abril de 2003, se reportó robada una versión de la imagen del carnero tras un árbol encontrada en las tumbas de Ur cuya data es del 2500 a.C. El carnero fue confundido con el becerro de oro que se menciona en el Antiguo Testamento, pero no es así. Se trata de la figura de un carnero apoyado sobre unas flores de oro. Este poema fue escrito el día en que apareció esta foto del general Gatner en el New York Times. El carnero tras un árbol se ha extraviado. Se piensa de su extravío luego de que tomaron el arpa plateada de Sumer. Rompieron las tablillas estandarte con historias que querríamos oír. Rompieron los códices que las recordarían. ¿Puede ser este, el carnero que encontraste también, robado de las arcas sumerias? Antes de que te viéramos danzar, tú te alimentabas del árbol de la vida. Ofrenda tierna y agradable, parecías estar seguro en Londres. ¿No temblaste cuando ellos tomaron en Bagdad la mejor réplica? Fue solo en los años 20 cuando tú y tu verdadero hermano fueron llevados a las heladas salas de los conocedores imperiales. Al menos allí podrían ser observados en Blueberry, Filadelfia. Pequeño carnero sonriente tras un árbol. Solamente sorprendido por la pequeña fuente de la abundancia sabiendo que se encuentra allí. Pequeño carnero sonriente querido entre las flores. Ayer, reunidos en una tienda como en los tiempos de Abraham, bajo extrema seguridad en la base aérea Talio, aquellos que quieren tomar, saquear, administrar, quitar, mantener, tener un pedazo de la acción se reunieron. Estos son los hombres para los que es ahora o nunca. Ellos deciden qué se renueva o no. En sus ojos, limitados por la codicia, la memoria y la imaginación no son renovables. Empezando mañana, el general Gardner se reclina en su silla como quien sabe que ya no tiene nada que perder ahora que lo ha ganado todo, por lo menos en el futuro inmediato. Aquí tenemos una vista del departamento oriental. Las computadoras fueron destruidas. En esta biblioteca se encontraban libros de las lenguas turcas, persas, arábigas que fueron robados. ¿Cuántos volúmenes se encontraban aquí? Dos mil. Estos no fueron ladrones ordinarios. Un ladrón común se hubiese llevado una silla o un mueble. Ellos tomaron los libros más preciados que teníamos aquí, los microfilmes y otros archivos. Ellos eran especialistas, sabían el valor de lo que se estaban llevando. ¿La mayoría de los títulos orientales que se almacenaban aquí eran árabes, turcos, persas y sirios así como de otras lenguas? La mayoría eran sirios. Esas son las lenguas principales. ¿Y extranjeros? Sí, extranjeros. Teníamos franceses, alemanes, de todos. Por favor, tú conoces la Academia de Ciencias. Nadie ha venido a ver el estado en que se encuentra. Tú has venido aquí antes y las otras organizaciones ¿dónde están? ¿La UNESCO dónde está? ¿Por qué no inspeccionan la academia? ¿Por qué no vienen? ¿Saben de la academia? ¿Por qué todo el mundo se centra en la Casa de la Sabiduría de Saddam? ¿En reconstruirla, limpiarla y remodelarla por millones de dinares o dólares? ¿Por qué no lo hacen con la academia? La academia es más antigua que la Casa de la Sabiduría. La Casa de la Sabiduría es de 1996, pero la academia es de 1948. ¿Dónde están las instituciones? ¿Por qué se interesan solo por Saddam y por el destino de los sitios arqueológicos? Esta es una fundación científica. Tú lo sabes, ¿no? Amal Al-Qadairi es una respetada y conocida figura del medio cultural y artístico de Irak. Es la fundadora y curadora del primer y único centro artístico de Bagdad, al-Beik al-Iraqí. Soy Amal Al-Qadairi, soy iraquí, vivo en esta área y esta casa fue construida por mi padre en los primeros años del siglo XX. yo la convertí en un centro artístico. De hecho, es el primer centro artístico en Bagdad, ya que no existía un centro de este tipo en la ciudad. he tratado de mantener al máximo la esencia del pasado que llena esta casa. Mucha de la gente que nos visita ha sido víctima de la guerra. Necesitan ayuda de cualquier tipo, no solo espiritual sino financiera también y para ello se ha creado todo esto. En 1991, durante la primera guerra del Golfo, el centro artístico Amal Al-Qadairi, situado estratégicamente al lado de un puente sobre el río Tigris, fue destruido por el bombardeo norteamericano. ¿Cómo fue el último bombardeo de los Estados Unidos? ¿Cómo fue? Creo que no existen palabras para describir el sentimiento de la gente. Es como si las puertas del infierno se hubiesen abierto sobre nosotros. En esa noche, en todas partes, no fue un bombardeo inteligente como ellos dicen que fue y dio hasta el más mínimo iraquí y los resultados fueron aún peores. Durante la invasión a Irak en el 2003, el centro artístico Amal Al-Qadairi fue bombardeado una segunda vez. que nos donen otro edificio? No es cemento lo que hemos perdido aquí. Es cultura lo que perdimos. Lo que ellos destruyeron nuestra cultura es humanidad, es la herencia cultural de la humanidad. Por seis mil años, Irak le ha brindado al mundo esto. No nos puede ser devuelto. Generación tras generación, cada cultura. Irak no es una sola cultura. Es la unión de muchas culturas y cada una ha construido, ha colocado bloque tras bloque de esta pirámide cultural. Pero esta pirámide se está derrumbando. yo solía decir que es Saddam, solo Saddam y ese es el principal error de ustedes. Todo el mundo habla de Saddam y yo siempre les digo Saddam no es Irak. Esto es Irak. No es un solo hombre, son generaciones, es historia. ¿Por qué destruimos la historia? Academia de las Bellas Artes Escenas del documental Sobre Bagdad Algunos de los químicos lanzados explotaron el contacto con el suelo y causaron todo esto. El decano se rehusó a mover los libros y otros materiales de la biblioteca y esto es lo que queda de los libros. Quedaron convertidos en cenizas. La biblioteca se encontraba aquí, los bibliotecarios se sentaban allá y de aquel lado se sentaban los estudiantes. los aires acondicionados fueron robados por cierto. Estaban en esa pared y todo este edificio se incendió. ¿Por qué disparó el piloto a este edificio? Este es un edificio antiguo. ¿Por qué la biblioteca? ¿Por qué no el jardín? Porque este es el edificio más importante de la universidad y aquí es donde se gradúan los estudiantes del futuro. Lo más preciado de Irak sin ninguna razón solo porque sí perdí a mi hermano y venía a la biblioteca a estudiar y a olvidar pero al ver esta tragedia mi tristeza ha regresado. Esto que ven fue causado por el fuego sin embargo hubo saqueos en otras bibliotecas. ¿Quiénes lo hicieron? No, no sé nada. 30.000 libros incluyendo libros de ediciones raras así como también libros de autores internacionales disertaciones cuya data es de los años 70 realizadas por reconocidos profesores graduados en las mejores universidades de Europa Oriental y Estados Unidos. Todos esos libros se encontraban aquí y fueron consumidos por las llamas. Tenemos vía telefónica Andrew Lowler corresponsal de arqueología para la revista Ciencia. La idea de que este museo fuera destruido constituía una preocupación para todos dado que todas las excavaciones legales y todas las piezas que se encontraban desde 1970 eran enviadas a ese museo. Así que alrededor de 100.000 a 200.000 objetos eran enviados allí y no todos ellos estaban bien catalogados o inventariados. Algunos aún no habían sido objeto de estudio e incluso algunos como ciertas tablillas ni siquiera han sido descifradas. Así que la pérdida es absolutamente incalculable y eso es solo comparable con la quema de la biblioteca de Alejandría el saqueo a Constantinopla y las invasiones por parte de los conquistadores a las culturas inca y azteca. La pregunta que nos hacemos es ¿qué significado tiene el destruir intencionalmente la herencia de esta cultura? Existe una gran cantidad de material sustraído de los museos y no entiendo cómo esos museos han perdido literalmente cientos e incluso miles de artefactos y muy pocos han sido recuperados. No se conoce a ciencia cierta quién tomó esas piezas. Si fueron solo iraquíes o fueron soldados norteamericanos se instaló un equipo multidisciplinario entre historiadores y arqueólogos que trataron de catalogar los objetos perdidos. También se realizaron publicaciones de tres fascículos ampliamente distribuidos de forma gratuita con fotografías de los artefactos perdidos al fin de permitir al público en general la ayuda en su localización. Muchos países sufren pérdidas de reliquias históricas Eilac tiene una historia de robo de artefactos que se remonta a los años 30 pasando por los años 40 hasta que el gobierno prohibió el tráfico de objetos arqueológicos de cualquier tipo. Es simplemente ilegal exportar. Estos no son simples pastores o campesinos que encuentran objetos en el campo. Esto es un proceso sistemático de pillaje. Es literalmente un ejército de personas que trabajan bajo el amparo de compañías corporaciones gente con palas mecánicas con equipo pesado e incluso equipo de seguridad con armas largas. Esta es una consecuencia de la ruptura de la ley y el orden que vive Irak. Se ha dicho que cualquiera en Irak podría financiar un proyecto así y eso es absolutamente falso. Irak es rico en artefactos y objetos invaluables en la historia. Existen miles de sitios de excavación aproximadamente que nos hablan de la evolución de las ciudades estados de nuestro crecimiento desde una perspectiva moderna desde un punto de vista cognitivo no desde un punto de vista biológico o dimensión biológica. Hablo de cómo estructuramos nuestras sociedades cómo pensamos cómo interactuamos con el mundo. La documentación de esos procesos su fundamento se hallaba en el Museo Arqueológico de Irak y en los sitios de excavación vi unas fotografías del sitio de Uma que es uno de los sitios más importantes ya que era la capital del imperio Kazem Vi esas fotografías la semana pasada y ha sido tan sistemáticamente saqueado que al ver esas fotografías sólo pueden apreciarse un montón de cráteres y hoyos. Creo que ese sitio no podría ser excavado nuevamente y en caso de que se hiciera debe comenzarse por eliminar las palas mecánicas hay que desaparecerlas. Además habría que excavar varios metros hacia capas más profundas con el fin de lograr encontrar algo. Esta es una empresa bastante costosa y no creo que ningún arqueólogo pueda realizarla por el tremendo impacto psicológico que traería consigo. El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago mantiene una página web donde se muestran fotografías de los artefactos iraquíes perdidos. Café del escritor Bagdad Marzo de 2004 Cuando regresamos y miramos la situación nos damos cuenta que ha habido intentos de borrar nuestra cultura. A eso se le suma la situación de inseguridad que ha escapado de todo control y que no permite el establecimiento de teatros galerías o genuinos centros culturales por miedo a la inseguridad. Las influyentes reuniones intelectuales se han perdido y mientras esta situación se prolonga la mentalidad cultural se atrofiará en las generaciones más jóvenes. Es un hecho que la ocupación es militar y cultural porque la ocupación ha cancelado el ambiente cultural preexistente permitiendo el caos que observas a tu alrededor. Adicionalmente a esto la ocupación ha abierto la puerta a la segregación étnica y religiosa y cosas que los iraquíes jamás pensaron con respecto a estos temas. Lo que tratamos de establecer ahora es una fuerza cultural en oposición a la opinión totalitaria existente. La ocupación sin lugar a dudas es una narrativa que trata de negar la existencia de una realidad. Por el otro lado hay una contranarrativa tratando de establecer su propia realidad. Cuando los intelectuales pierden de vista estos hechos mientras escriben ensayos historias o pensamientos críticos sean a favor o en contra del proyecto norteamericano ellos son producto de esta lucha. ¿Usted cree que el objetivo de toda esta ocupación es sustituir el basamento cultural de este país? Claro exactamente ellos promueven el desmontaje es como Jack de Red denotó ellos intentan desmontar los fundamentos sociales y reconstruirlos de la manera en que a ellos se les parece que calzan de esa manera la gente solo pensará en obtener sexo y comida ¿por qué es eso? Es importante para el sistema capitalista mundial el imperialismo debe dominar el mundo entero y dominar a toda su gente ¿cuál es el propósito de destruir la herencia de un pueblo de manera premeditada? Si quieres destruir a la gente destruye su cultura con ellos la historia se encuentra en los ojos y manos de los vencedores si te deshaces de los archivos de las bibliotecas de los monumentos arqueológicos e históricos entonces nunca se sabrá quienes fueron El 5 de marzo del 2003 en el museo metropolitano en New York City los artistas hicieron una ofrenda antiguerra de pintura silenciosa en la galería asiria en memoria de la cultura mesopotámica y por las amenazas a los lugares culturales en Irak este poema se titula dibujando a los asirios nuestros lápices nuestros lápices dicen quienes fueron tus brazos y manos trazan curvas alrededor del árbol de la vida tus sandalias y pies de igual largo dedos en cascada tomando la tierra con seriedad desde la curvatura de tus brazos a la curvatura de tus hombros claro contorno cantando como una cascada que desciende del cielo eres feliz con tu barba cayendo hasta tus hombros acompañado de la fragancia de primavera cedros cipreses pinos pistachos en el palacio de Azurbanipal anciano Nimrod es así como se siente estar vivo conociendo los cuerpos y conocerlos por tacto cuerpos sintiéndose a sí mismos superficies despliega abrazado por espacio y no por músculos y huesos algunas pequeñas y tiernas partes han sido mostradas como la punta de un risco noble codo como punta de un limón rótulas señaladas por tres franjas horizontales tengo que presionar fuerte bajo mis rodillas para obtener esa idea la vida del siglo XIX nos atrapa nos captura dentro de una gran red de devoción permanente con criaturas de alas y picos largos fertilizando otro abrumador árbol de vida esponjado como granadas de mano o piñas saturados con aceite y polen las palas de los jardineros lucen como bolsos de mujer alguien tomó videos a madres tigres no golpeen a las damas cabezas de gallina señoras las noticias avanzan y crecen con la avanzada de uniformados pasando a través de esas paredes miran como las letras parecen flotar solo al pasar entre ellas marcas uniformes hechas cuidadosamente parecen ser construidas dentro de un gran molde parece ser el trabajo de un experto artesano oh no golpeen a las damas cabeza de gallina no no golpeen ninive no golpeen mur no golpeen las últimas riquezas que nos dicen lo que es la torre de vida de babilonia oh no golpeen los cuerpos humanos cuando todavía están aferrados a la vida no 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 Gracias por ver el video.